Extraños en la noche, el programa que todos querían ver, y con ustedes, su anfitrión, el extraño, Johnny Pérez. Muy buenas noches, querido público, buenas noches al público aquí presente, buenas noches al público en sus hogares. Bienvenidos a Extraños en la noche, y ahora vamos a pasar inmediatamente a conocer a cada uno de los concursantes. En primer lugar, nos llega desde la residencia de profesores de la Universidad de Puerto Rico, Juan Manuel Villanueva. Buenas, ¿cómo se siente Juan Manuel? Definitivamente, la adrenalina me está fluyendo. Me salió verdaderamente científico el muchacho. Bueno, por favor, pase y ocupa el asiento número uno, Juan Manuel. Y ahora, inmediatamente, vamos a conocer a nuestro segundo extraño en la noche. Y ese nos llega desde el condado, le gustan las lanchas, je, je, je. Y se llama Bobby Vélez. Buenas noches, Bobby, muy buenas noches, Bobby. Bienvenido a Extraños en la noche. ¿Cómo te sientes, Bobby? Me siento como si el mar estuviera picado un poco, ¿no? Me acabo de tirar de la lancha ahora mismo. Ah. Así que... Eh, eh, Bobby, en confianza, pasa. Tengo brillo en la cara. No, no, no tiene brillo en la cara, no. Pasa a ocupar el asiento número dos. Medio marinero el muchacho, no importa. De todas maneras, vamos a conocer a nuestro tercer extraño en la noche. Y este nos llega desde Vega Baja. Y le encantan las doble Nelson. Ja, 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 ja. Bitín. ¡Alicea! Hola, papa. ¿Cómo estás? Oye, María, qué caldado, nene, ¿tienes ese máster? Aceitadito. Buenas noches, Bitín. Eh, ¿cómo te sientes aquí en Extraños en la noche? Johnny Bell. A ver, yo no me pido un programa tuyo. A mí me gusta cuando tú te ríes, ¿qué haces? ¿Cómo es que tú haces? Perdóname, es que yo no sé imitarte. Esa misma, esa misma es la risa que a mí me gusta. Oye, estás tenso, ¿qué te pasa? Bitín, por nada, pasa aquí al asiento número tres. Perdóname, tú eres el que manda. ¿Cómo me quieres, sentado? Sí, sentado, en el asiento número tres. ¿Las hemos sentado? Sí, broma, 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 broma. Yo te quiero comunicarme. Siento bien, la siento, sí. Aquí, ¿verdad? Aquí. Sí, por favor, por favor. Y ahora vamos a pasar inmediatamente a conocer a nuestra, bueno, a la joven que va a escoger a uno de estos tres caballeros para salir a una muy interesante velada. Y esta muchacha nos llega desde Garden Hills. Es estudiante de ciencias políticas. Y sus hobbies son pintarse las uñas de los pies con la boca e imitar a Flor de Loto. ¡Ja, ja, ja, ja! Ella es Cintia Borrero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Cintia. ¿Cómo te sientes? ¡Wow, Johnny! Este programa está bien chulo. ¡Ja, ja, ja, ja! Estás un poquito nerviosa. Claro, imagínate. De aquí puede salir el padre de mis hijos. ¡Ja, ja, ja! Eso es verdaderamente temerario. ¡Ja, ja, ja! Siéntate, por favor. Gracias, Johnny. Bueno, Cintia, podemos dar ya comienzo a nuestro programa. Puedes comenzar a hacer las preguntas a los extraños número uno, dos y tres. ¡Adelante, Cintia! Bueno, buenas noches, extraño. Extraño número uno. ¿Cuál es tu hobby favorito? Pues, buenas noches, primero que nada. Buenas noches. Mi hobby favorito es jugar Monopolio en latín. Es un pasatiempo bien edificador, ¿verdad? Muy bien. Y extraño número dos. Yo tengo un bote de vela precioso y mi hobby es salir a navegar por las aguas azules del Caribe. Sobre todo en las tardes, con la soledad del mar, donde me puedo poner en bikini y tomar el sol. ¡Uh! Muy bien, María, mira cómo se me paran los pelos. Y, y extraño número tres. Bueno, fíjate, eh, yo soy un estudioso de la lucha libre. Es fascinante ver esos hombres así desnudos. Bueno, perdón. Esos hombres semidesnudos, sudados, así, chocando músculo contra músculo, bíceps contra bíceps. Ver esos gladiadores del siglo XX. Perdóname, pero se me aguan los ojos nada más al describirlos. Muy bien. Extraño número uno. Nómbrame un puertorriqueño que tú crees que pasará a la historia. A ver, sí, este, don Ricardo Alegría, que gracias a sus estudios puso a Puerto Rico bien en alto. Bien. Y extraño número dos. Corintellado. Definitivamente sus obras literarias se han puesto el nombre de Puerto Rico, pero muy, que muy en alto. Y extraño número tres. Definitivamente Carlitos Colón. Ya que, ya que a través de sus defensas por la faja universal, ha puesto el nombre de Puerto Rico en alto. Extraño número uno. ¿Qué disco usted considera romántico? Pues el de Mazurcas de Chapin, perdón, de Chopin. Extraño número dos. ¿Romántico o un disco de José José? Gavilán o Paloma, amiga, hay que ver cómo es el amor. José José José. Déjame decirte, a mí me fascina José José. Oye, pásate por casa que yo tengo el CD, ¿eh? Por favor. Y extraño número tres. Para mí es un disco romántico, así como para una velada romántica, estar un viernes por la noche, abrir una botellita de vino y simplemente uno sentarse en el barcón, mirar la luna y oír a oro negro. Pero es una cosa que... Bueno, Cintia. Es muy romántico. Ha llegado el momento, Cintia, de escoger uno de los dos, uno de los, uno de los extraños, entre los tres extraños. Yo todavía tengo otra ronda. ¿Otra ronda? Sí, y otra ronda más. Bueno, haremos otra ronda para Cintia. Adelante, Cintia. No me entiendo más nada más. Ay, Johnny, ¿estás masturbado? ¿Qué te pasa? Esa es importante. Por favor. Esa es importante, es importante. Extraño número uno. En una relación amorosa, ¿cuál es para ti el momento más importante? Pues la noche en que se conocen los padres, ese, ese momento, ese, es interesante, ese intercambio de anécdotas de sus respectivos hijos. Y extraño número dos. La luna de miel, definitivamente, es el momento más sublime en una pareja. Es cuando el amor llega a lo que se conoce como el zenith. Se topa con el paroxismo del sentimiento, la realización del hombre por la mujer. Ay, qué lindo. Y extraño número tres. Definitivamente, tú debes escribir unos poemas bellos. Eh, por favor. Extraño número tres. Conteste la pregunta. Perdón. Bueno, para mí el momento más... Repíteme la pregunta, perdón. Eh, la pregunta era, en una relación amorosa, ¿cuál es para ti el momento más importante de todos? Ajá. Bueno, yo creo que en una relación amorosa, el momento más importante es definitivamente la despedida de solteros. Ya que es increíble ver como esa reunión solo entre hombres, ahí no queremos mujeres, solo hombres. Nos podemos reunir y podemos beber, charlar, quitarnos las camisas, simplemente bregar, bregar nítido. Sin inhibiciones y quizá ver dos o tres de esas películas culturales, como lo dice por ahí. Ajá, 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 ajá. Y simplemente, yo creo que ese es el momento más sublime para un varón. Ah. Libar, así de... Bien. ¿Ya terminó? Sí, ya terminé. Bueno, Cintia, ahora ha llegado el momento sublime de escoger a uno de los tres extraños en la noche. Ya yo sé cuál es. Muy bien, tan rápido lo escogió. Sí, y me decidí porque sus contestaciones fueron directas, sinceras y románticas. A ver, y ese extraño, ¿cuál es? Ese extraño es el extraño número... Trac... Tres. Extraño es el número tres. Vitina Licea. Pero primero... Espérate, ya había un buen... Primero, primero vamos a conocer, Cintia. Vas a conocer al candidato número uno, que lo es Juan Manuel Villanueva. Un aplauso para Juan Manuel. Y ahora el candidato número dos, que lo es Bobby Vélez. Y finalmente, Cintia, ven a conocer a tu selección para esta noche. Y finalmente, de Vega Baja, Vitín Alicea. Vitín Alicea. Muy bien, muy bien. Nena, contrólate, contrólate. No me des Chinese, espérate. Bueno, y ahora vamos a dar paso a la lectura de los premios que ellos dos han ganado. Johnny, Johnny, yo pido un recuento de votos. No, no, no. Ahí está. Vamos a leer los premios. El primer premio se enviará a la pareja en carro público hasta Guayanilla para ver las históricas ruinas de la Corco. Como si eso fuera poco, irán a Cataño vía la lancha de Cataño a ver la pirámide egipcia de Tután Pepe. Y como si eso fuera poco, guajo, escuchen bien, guajo por un año. Y nos despedimos hasta el próximo programa de Extraños en la noche. Aplausos. 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 Aplausos.